Cocinar con un mínimo de agua significa cocinar los alimentos en la menor cantidad posible de agua, no hervirlos nunca. Así se conservan los sabores. Con GreenAware los alimentos se cocinan a fuego bajo y gracias a las tapas autorrociadoras los alimentos se rocían con sus propios vapores. Los alimentos conservan sus extractos naturales, por lo que los vegetales quedarán tiernos y brillantes y las carnes suculentas y jugosas. Use un utensilio que llene por completo o al menos dos tercios de su capacidad con el alimento que va a cocinar. Cocinar en un utensilio muy grande puede hacer que unos alimentos queden secos y otros se quemen. Coloque los vegetales en el utensilio. Enjuáguelos con agua fría hasta que el agua salga clara. Elimine el exceso del agua. Añada 1 a 3 cucharadas de agua al utensilio, dependiendo el tipo del alimento. Los alimentos compactos y con almidón como las papas necesitarán más agua. Use siempre la hornilla adecuada para el tamaño del utensilio. Comenzar a fuego alto hará que la humedad se pierda, en lugar de retenerla para que se forme el sello de agua. Use solo fuego alto cuando vaya a hervir agua. Tape y cocine a fuego medio con la válvula de la tapa abierta hasta que escuche un silbido. Cierre la válvula y trate de hacer girar la tapa con cuidado. El sello de agua se habrá formado cuando la tapa gire libremente. Luego que se haya formado el sello de agua, baje el fuego al mínimo y termine la cocción. No levante la tapa. Cuando lo hacemos durante la cocción, se pierde calor y humedad y se rompe el sello de agua.